Yo quiero que entiendas el concepto, ¿vale? La aceleración A ver, tú, tú vas por la carretera, ¿vale? Tú para dar una curva Lo que tienes que cambiar es la dirección, ¿vale? Pero tú no tienes por qué cambiar la velocidad Tú puedes, ya os senta por aquí Os senta, os senta, os senta, os senta Entonces, hay una aceleración Que lo que cambia es la dirección de la velocidad Es decir, la aceleración esta Que ahora te voy a decir cómo se llama Tira para el centro Y lo que hace es que el cose Que la velocidad vaya cambiando Aunque el módulo sea igual Es decir, la flechita sea igual de larga Lo que cambia es la dirección, ¿vale? Hasta aquí Que ya termina de dar la curva y ya desaparece ¿Vale? Pues esto se le llama aceleración normal ¿Vale? Entonces, la aceleración normal Es la aceleración Perpendicular a la velocidad Y luego tú puedes tener otra aceleración Es decir, tú puedes decidir Acelerar la curva Cuando te saques el carnet Y dirán que en las curvas es mejor acelerar No mucho Vamos a ver Voy a 70 Voy a 70 en la curva El máximo es 80 Entonces en la curva voy acelerando Hasta que termine la curva voy a 80 Ya freno un poquito Voy a 70 Luego otra curva Va a acelerar un poquito Porque el cose se agarra mejor Pero imagínate que yo estoy muy loco Bueno, no te lo imagines Bueno, Miguel Ángel va a ser ingeniero Informático ¿Tú qué vas a hacer? ¿Javi? ¿Javi? Tú vas a hacer Este es el que va a llevar el antiaéreo Pero algo te gustará, ¿no? Si has cogido matemáticas y eso ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no, pero Ya está Bueno, tú te metes ahí lo que sea Yo cuando me metí Uno se mete y ya verá cómo sale Pero hay que meterse Pero ¿qué te gusta? ¿Qué te gustará? Tú imagínate que dentro de 10 años te levantas ¿Qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría ir? Lo único que no vale es ser millonario Eso no vale Tienes que ir a trabajar ¿Dónde te gustaría ir? Pero imagínate que no tienes limitaciones ninguna Yo soy un genio, te concedo un deseo Dentro de 10 años vas a hacer lo que tú quieras Eso no vale Eso no vale Eso no vale Te lo he dicho Ser millonario y eso no Tiene que ser que trabaje en algo ¿Eh? Ya lo pensaba Eso a veces es como el amor De pronto lo descubre Te gusta y... ¿Y tú? ¿Vas? ¿Otro? ¿Otro? No, el de los aburridos ¡Aú! ¡Aú! ¡Aburrido! Como te toque un compañero como el otro Ya verá tú Pegándolo a la puerta Me imagino a ser Don Cooper Piloto 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 No, ya han dicho que no hay ninguna relación entre la depresión y los accidentes O sea, los crímenes O sea, que no... ¿Entonces qué vas? ¿Por qué la va a la gana? ¿La ha aburrido? Hay muchos factores Pero... ¿Eh? Quería experimentar esto Ahí va a decir ¿Qué pasó? ¿Me está en la ingeniería? ¿Y un avión? ¿Yo con la montaña? Claro Ahí están las cosas que tenemos los ingenieros Que nosotros hacemos las máquinas Pero... Pero es que... El avión será muy perfecto Pero si el piloto lo quiere estrellarse Claro Es que... Y con el shadow La sólo la corva Y con el shadow La tercera ya te pisa ¿Y? Si la cual es Hombre, no va a ir Que es muy grande la curva Y va muy rápido No Pero si Te gira un poquito Pues detecta la línea que no entera Y te gira el volante ¿Qué cosa hacemos los ingenieros? Eso no está Porque todavía no es seguro Porque todavía no estamos peleando Todavía pone un robot y se equivoca O sea que... Pero estamos en ello Estamos en ello Ya mismo... Lo haremos Vamos, yo lo voy a hacer Lo voy a hacer Miltron Y luego hay otra aceleración Que es la aceleración Si tú le metes aquí Para que acelere Y vaya más rápido Eso se le llama aceleración tangencial Aceleración tangencial Aceleración Con la misma dirección que la velocidad Entonces si tú quieres dar una curva acelerando ¿Qué hace? Pisa el acelerador y te sale una aceleración así Que se descompone en dos Por un lado A ver si la dibujo bien Por un lado tienen la aceleración Se descompone la tangencial y la normal ¿Vale? Aquí lo mismo Bueno, pues Primero eso La aceleración tangencial Te ponen que es un límite Ahora veremos como lo calculamos ¿Vale? Porque la fórmula es Eso que quiere decir Esto es la derivada de velocidad Con respecto al tiempo En la dirección De la velocidad A ver cómo te lo explico Para que lo veas mejor La aceleración es la derivada De la velocidad Con respecto al tiempo ¿Vale? Pero la velocidad Tiene dos componentes La velocidad Y la dirección Que tiene la velocidad Entonces lo que hace Es derivar Primero con respecto a la velocidad Y luego con respecto a la dirección Luego no te va a complicar tanto Lo que tienes que saber Es que la aceleración normal Es la velocidad lineal al cuadrado Partido de radio Con eso vamos a tirar Dice Imagina que te llevan en cose Por una curva ¿Qué? El radio El radio de la curva Si hombre A veces te pide que lo calcule Dice Imagina que te llevan en cose Por una curva En forma de arco De circunferencia Con velocidad constante Como te han vendado los ojos Y tapado los oídos Solo puedes notar Que te están moviendo Porque hay aceleración El movimiento Fuese uniforme En línea recta No te darías cuenta De hecho Ahora vamos a velocidad constante Y no nos estamos enterando Estamos en la tierra Pero esto va falladísimo Además estamos dentro de la atmósfera Pero Esto va Pasas que tú solo lo notas Cuando pasas un porbillo Y ves Y dices Coño que rápido vamos Pasas porbillo y no ves Entonces tú no te enteras Cuando vas dentro ¿De qué factores puede depender Que note más o menos Que el coche está tomando Una curva? De radio Y de la velocidad Con respecto a la velocidad Directamente por porcina A más velocidad Más aceleración Pero con respecto al radio Inversamente por porcina Es decir A más radio Menos aceleración O sea Si el radio es más chico Significa que la curva Es más cerrada Y te enteras más Te enteras menos Y menos aceleración Si el radio es más chico La curva es más cerrada Y tienes más aceleración Entonces si la curva es más grande Tardas más en darte cuenta Si tomas la curva así muy rápido Te vas a hacer el curvo ¡Uh! Para el otro lado Pero si vas tomando Un poquito a poco La curva grande Pues te deshace un poquito ¿Qué magnitud es física Relacionada con el territorio? La forma de recorrer La influencia No te más El cambio de dirección Pues Otra vez la velocidad Y el radio La trayectoria Y la forma de recorrer La radio El 7 ¿Qué factor influye más En la aceleración normal? En la velocidad ¿Cuál? El B ¿De cuál? El 7 con el 8 Y el B la manda por la radio Venga ¿Qué factor influye más En la aceleración normal? ¿La velocidad o el radio? La velocidad Porque está al cuadrado ¿Vale? Dice Supón que decides Duplicar tu velocidad Y luego duplicas el radio Calcula la aceleración normal Antes y después Duplicar la velocidad Pues la aceleración normal 1 Es Velocidad al cuadrado Partido R Y la aceleración normal 2 Es Si duplicas la velocidad Duplicar al cuadrado Partido R Esto es 4V cuadrado Partido R Esto es 4 veces Lo de aquí Bueno 4 veces Esto O sea que Cuadruplica ¿Vale? Dice ¿Hay los valores numéricos De AN Para una curva ¿Y te meto la radio de...? ¿Lo tengo que hacer de verdad? ¿El qué? El B Justo y tubi ya está 60 kilómetros hora Hay que pasar la metros por segundo Yo no lo había pasado Me ha robado el pinto de la calculadora Ya, ya Espérate que veo lo que ha hecho Sería esto Partido Radio Y la otra sería Y la otra sería Ya está Yo lo calculeis No le doy nada No le doy nada